Vamos a conversar con Roxana, con su mamá. Roxana, ¿qué le pudieron decir los médicos? Porque mucha gente nos está mirando y se debe preguntar cómo está Marcos. Marcos está grave, no se sabe lo que va a pasar con él. Está en manos de Dios. Bueno, nosotros estamos desesperados porque... Yo no quiero que esto le pase a ninguno de los chicos del barrio, porque obviamente son jóvenes, están en la esquina, están tomando algo. Y esto fue nada, porque le pasó a mi hijo, pero le pudo haber pasado a tres, a cuatro, a diez, y como disparaban le pudo haber pasado un montón. Un montón podrían haber estado acá con Marcos ahora. Él intentó escaparse, tirarse al piso, pero le dio el impacto igual. Sí, él intentó, se tiró al piso porque se ve que escaparse no pudo. Se tiró al piso porque si eran tantos y ellos desarmados y los otros armados, se tiró al piso. Pero la maldita suerte que le dio en la frente a mi hijo. Y usted me decía que es un disparo de una nueve milímetros, que es un arma que usan, por ejemplo, la fuerza de seguridad. Sí, así dijeron los médicos, que es una nueve milímetros. Sí. Y el daño físico y neurológico es importante, eso le dijeron los médicos. Es importante, sí. ¿Qué hacía Marcos habitualmente, señora? ¿Trabajaba, veo su moto, veo que trabajaba en la pizzería? Marcos es un chico normal. Trabajaba en la pizzería, repartía pizza, siempre estaba con sus amigos, le gustaban las motos. Su perro lo sacaba a pasear en moto. Un chico sano, se lo puede preguntar a cualquiera del barrio. No era un chico que andaba nada raro. Simplemente esa noche fue a tomar una coca ahí con los chicos del barrio y no tuvo nada que ver y tuvo que recibir ese disparo que no era para él, ni para ninguno de los chicos del barrio, porque me parece que, ¿cómo va a aparecer gente que empieza a disparar así? Sí, aparte por lo que pudimos ver en tribunales fue una especie de emboscada. Se bajaron, venían escondidos. Sí, fue una especie de emboscada, sí, porque los chicos estaban desarmados, estaban ahí, no se esperaban eso. O sea, ellos no pudieron hacer nada para defenderse, más que tirarse al piso. Sí, los peritos nos contaban 50 tiros, es una locura. Sí, y le tocó a mi hijo, y ahora mi hijo está ahí en el hospital y no sé lo que va a pasar con él, solamente Dios lo sabe. Si Dios decide, yo sé que Dios lo va a sacar de ese lugar, lo va a levantar de ese lugar, pero bueno, ahora está grave, está crítico. ¿Y a la gente que los atacó, es difícil identificarlos o son gente que andan siempre por la zona? Yo no los conozco, yo no sé nada, porque yo trabajo, yo trabajo de lunes a viernes, me levanto a la mañana y vengo a trabajar, vengo de trabajar tarde y mis hijos también trabajan. Tengo hijos más grandes, trabajan, cada uno hace su trabajo y venimos a la casa. No sé, yo no sé nada de eso, yo lo único que sé y que quiero es que no pase esto en el barrio. Lo único que sé es que quiero que si agarraron a alguien que queden presos, y también lo que quiero es que si hay gente que tienen que agarrar, que la agarren y que queden presos. Yo no sé quiénes son, no sé, no los conozco, no me interesa, no me interesa conocerlos. Yo dejo todo esto en la mano de Dios y la justicia de Dios va a hacer justicia con ellos, pero también tiene que estar la justicia del hombre, que los metan presos, que no salgan.